Global Caja patrocina los deportes. Ese club motivacional, pero bueno, todos vamos a tratar de focalizarnos en el partido y afrontarlo de la mejor manera. Villarrubia es un equipo que cuenta con grandes futbolistas. A mí me parece que la plantilla está muy bien confeccionada y que tanto antes cuando estaban con Aroca, el cual es un entrenador que me parece que trabaja muy bien, como ahora que están con Darío, creo que es un equipo muy peligroso. Ahora con Darío creo que les ha cambiado un poco la forma de jugar, ahora tratan de ser algo más combinativos desde atrás, pero bueno, creo que nuestro trabajo, al igual que el del resto de partidos, es el de identificar sus errores y a ello vamos a ir, a identificar los errores y a penalizarlos. Estoy seguro de que va a ser un partido el cual se va a decidir por pequeños detalles, como tú bien dices, por una acción a balón parado, por un saque de banda de Carlos que todos le conocemos de sobra en la categoría y sabemos que es prácticamente un córner o una falta lateral. Creo que estos partidos en campos tan pequeños y con dos rivales, los cuales creo que tienen propuestas muy atractivas y que ambos tienen la mentalidad de ir a por los tres puntos, pues bueno, se definen por esos pequeños detalles. Yo creo que va a ser un partido muy intenso y que para el espectador será atractivo. Global Caja patrocina los deportes. Global Caja Patrocina.